el ibex 35 sube este viernes en el final de una semana marcada por un fuerte aumento de la volatilidad tras el lunes negro las bolsas han recuperado terreno aunque el sentimiento de los inversores sigue siendo cauteloso el mercado vigila la cotización del yen que ha causado problemas en las operaciones de carry trade abiertas sobre la divisa nipona por otra parte la posibilidad de que irán lance un ataque contra israel en los próximos días mantiene elevada la tensión geopolítica debido a la incertidumbre sobre un aumento del conflicto en oriente medio en eeuu wall street también avanza posiciones tras el fuerte rebote del jueves ante un dato de paro semanal mejor de lo previsto que calmó los nervios de los operadores y alejó los temores a una recesión en eeuu entre otras referencias destacadas el ipc de china repuntó en julio un 0,5 por ciento por encima del 0,3 por ciento esperado por su parte la lectura final del ipc de alemania ha confirmado una subida de los precios del 0,3 por ciento en julio hasta el 2,3 por ciento interanual